Bienvenidos a un nuevo videotutorial de HD SLR Lab. Hoy vamos a ver cómo hacer una edición básica dentro de Final Cut Pro X. Nosotros ya previamente hemos capturado, hemos hecho la ingesta de material desde nuestra cámara y hemos asignado lo que serían los clips que hemos ingestado dentro de un evento al cual hemos llamado HD SLR Lab. ¿Vale? Hemos abierto aquí la pantalla de información de los clips capturados con objeto de que ahora mismo lo teníamos, lo tendríamos en Full HD, 19.20x1080 a 25, ¿vale? A 25 frames por segundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo proyecto. Bien, esto antes de crear el nuevo proyecto he de deciros que Final Cut Pro X nos deja elegir dónde queremos crear este nuevo proyecto. Es decir, si lo queremos hacer en este caso en mi disco de sistema que sería el Macentons HD, bien en un disco que tengo en RAID para fotografía o bien en el disco de RAID mío que sería para vídeo. Bien, yo lo voy a hacer dentro del disco de vídeo. ¿Por qué? Porque ya creo que ya lo he dicho en repetidas ocasiones, a mí me gusta editar fuera del disco de sistema. El programa va a ir mucho más fluido y no vamos a tener problemas de ralentización, aunque bueno, Final Cut Pro X ya suele tenerlos de por sí. Bien. Pues nada, una vez elegido donde queremos tener la librería de proyecto, le vamos a dar a crear a un nuevo proyecto, se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde vamos a decirle los datos del proyecto, en este caso vamos a llamar coches, le decimos que dónde están los clips capturados es el evento HDSRLAP, el código de tiempo, bueno, pues en 000000, ¿vale? Las propiedades del vídeo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Es decir, esto significa que cuando yo baje un clip a la línea de tiempo, el proyecto en Final Cut me va a coger los datos del primer vídeo. Antes lo hemos visto que era Full HD a 25 frames por segundo y no vamos a complicarnos más la vida. Luego aquí tenemos unas opciones custom, ¿vale? Que aquí es donde evidentemente podemos cambiar el proyecto que queramos tocar. Yo en este caso lo voy a dejar, como ya os he dicho, en el automático. Y aquí tenemos para modificar también las opciones de audio y de render del vídeo que hemos grabado. Pues podemos decirle que sea estéreo o que sea surround, podemos decirle la frecuencia de muestreo del canal de audio y aquí el formato en el que queremos hacerle edición, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo tal cual porque, bueno, es rápido y es una edición básica. Pinchamos a OK. Aquí ya se nos ha abierto un timeline, ¿vale? Aquí ya tenemos lo que es la barra de timeline. Si le damos al inspector de proyectos, vamos a ver que efectivamente nos lo ha creado dentro del disco duro que le hemos asignado, vídeo. Ahora, y ahora es tan sencillo como elegimos un primer clip. Vemos que según lo vamos eligiendo, se nos queda el amarillo, muy típico de Final Cut. Podemos tener un previo de lo que es el vídeo, lo vamos viendo. Y aquí es tan sencillo como si queremos dar una marca de entrada y una marca de salida. Lo seleccionamos aquí, pinchamos sobre la marca, arrastramos y ya se nos está habilitando un primer lugar, ¿vale? Vamos a llamarlo así, donde va a ir este vídeo. Tan simple como que soltemos el vídeo de cualquier lado. Ya lo hemos soltado. Y aquí ya tenemos el trocito de captura de ese vídeo. Ahora vamos a bajar el segundo vídeo. Pinchamos sobre el segundo vídeo, lo arrastramos hacia el timeline. Como veis, da igual donde lo pongas, él se va a ir siempre a continuación del otro vídeo, que ya lo tendríamos. Y ya tenemos lo que es una primera edición de dos clips. ¿Qué ocurriría si yo ahora de este vídeo que tengo aquí quiero coger otro fragmento y ponerlo entre estos dos vídeos? Pues muy sencillo. Cojo el fragmento con el que quiero editar. Si lo bajo aquí, veis que se me habilita que me lo va a pegar a continuación del último vídeo. Pero como yo lo quiero meter entre los dos clips anteriormente bajados, pues muy sencillo. Me voy al centro de los dos clips, veis que ya se me crea el espacio para meter este vídeo. Ya está metido. Ahora tendríamos una edición básica.